Esta canción, no pensaba, yo tenía 18 años cuando compuse esta canción y no pensaba que iba a trascender y pasado tantos años, todavía no lo siguen pidiendo. Imagínense, después de 28 años, todavía no lo piden. Esta canción que ha sido hecha con alma, corazón y vida, se llama Tor Casitay. Sí, hola, hola. ¡Gracias! Así hacemos las palmas, amigos. Fuerte que sea de las palmas. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerdo que tú me has dado tantas penas y alegrías. Recuerdo que tú me has dado tantas penas y alegrías. ¿Dónde andarás, ay, paloma, con tu sonrisa al viento? ¿Dónde andarás, ay, paloma, con tu sonrisa al viento? Te di mi corazón triste entre los cantos y sueños, yo sé mi sombra y tu alma entre silencios y olvidos. Amariguajá y cucholitas son coñaynín con carispán. 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 Cuentos ingratos Con calma, con calma Veinticinco años de trabajo También muy importantes Bueno, yo a su lado quedo chico Pedí mi corazón triste Entre los cantos y sueños Posee mi sombra y tu alma Entre silencios y oídos Amariguajá y tu cholita Son tuya y mi con carispa Amariguajá y tu cholita Son tuya y mi con carispa ¿Dónde se fue tu cariño? Mi alegría ya no existe Hoy ya no canta la vida, palomita Hoy que no tengo tus ojos, torcas y da Y me pongo a llorar en mis recuerdos ingratos Hoy que no tengo tus ojos, torcas y da Y me pongo a llorar en mis recuerdos ingratos En mis recuerdos ingratos En mis recuerdos ingratos Hoy, 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 hoy Evin Navarro